Pero ya no está acá el tigre, ¿no? No sé, ya tiene razón porque no hemos salido nosotros. Pachanguiar ya es con la pandemia y ya no. Y nos reuníamos también nosotros como familia, pero ya no. Cada ocho días íbamos al campo a jugar. Y nos reuníamos también nosotros como familia, pero ya no. ¡Gracias!